Nos trasladamos, porque hoy está siendo un día importante, un día importante de datos, datos sobre todo que apoyan hacia la contracción económica, hemos visto PMIs cayendo más de lo esperado, hemos visto unas nóminas de empleo ADP también cayendo más de lo esperado, hemos visto unas tasas hipotecarias cayendo en la última semana en Estados Unidos por la MBA, a pesar de que los tipos hipotecarios han bajado. Y de eso vamos a hablar ahora mismo, de la vivienda, de qué es lo que está pasando, pero aquí en España y en la zona euro, en la zona europea. Para ello tenemos a Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en IAhorro. Buenas tardes, Laura. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que quería preguntarte es sobre el Euribor, ya que hemos visto mucho movimiento estos últimos meses, primero con unos bancos centrales que apoyaban todavía más subidas, que se volvían todavía más restrictivos, y luego por último con el estrés financiero que hemos vivido con respecto a los bancos. Con toda esta incertidumbre hacia dónde van a ir los tipos de interés, el Euribor desde IAhorro, ¿dónde lo esperáis que llegue y se estabilice? La verdad que lo que comentas, hemos tenido un marzo de infarto y de momento hemos empezado un mes de abril, nada, llevamos muy poquitos días, apenas tres días laborables, donde el Euribor está muy en línea como cerró marzo en un 3,6% y nuestras previsiones a día de hoy, si todo sigue igual a nivel económico, no hay ninguna guerra nueva, ningún cambio así brutal, y el Banco Central Europeo sigue un poco con su hoja de ruta marcada, es muy posible que el 4% lo alcancemos más o menos cuando llegue el verano, para mediados de junio. Y luego entiendo, Laura, que sería mantener en ese 4% por lo menos durante un tiempo, ya no volveremos a esos tipos a la baja, o por lo menos esos escenarios que teníamos en 2020 o incluso antes de la pandemia. Eso es, ahora mismo si vemos un poquito la foto y analizamos los últimos datos del Euribor y sobre todo vemos los movimientos del Banco Central Europeo, tampoco creemos que el Banco Central Europeo suba los tipos más arriba de ese 4%, ahora recordamos que estamos en un 3,5%, el Euribor más o menos crece con la misma intensidad que crece esa subida de tipos del Banco Central Europeo, así que si el tope se mantiene en ese 4%, la previsión es más o menos que eso, que en verano o mediados de junio lleguemos a ese 4%, y los próximos meses sean un poquito de estabilización, que haya algún mes en el que suba un 4,1, un 4,2, pero que también tengamos algún mes en el que baje a un 3,8, un 3,7%. Entonces, un poquito la previsión desde verano a los siguientes meses sería una estabilización en torno a ese 3,5%, 4,5% más o menos. ¿Y cómo creéis que este Euribor o esa estabilización en un Euribor, que es alto con respecto a lo que hemos visto en los últimos años, va a afectar también a la demanda de hipotecas? Y también quería preguntarte sobre el tema bancario, no sé si estáis notando ya que algunos bancos están contrayendo esos créditos y no están prestando de manera tan sencilla. Sobre la primera pregunta, tenemos que tener en cuenta que el dato habitual del Euribor suele estar en torno al 2%. Si vemos su serie histórica desde 1999, podemos ver que el momento habitual, por decirlo de una manera, su dato habitual suele estar entre un 2, 2, algo por ciento. Lo que hemos vivido en los últimos años ha sido histórico, o sea, un Euribor en negativo nunca se había vivido, y ahora estamos en un momento de crecimiento. No es el dato más alto, porque podemos recordar en el año 2000 y 2015, el año 2008, donde superamos esa tasa del 5%, a pesar de eso es un dato elevado estar por encima del 3, 3,5%. Creemos que esa estabilidad poco a poco irá llegando, aunque hemos tenido momentos en los 20, 30 años anteriores donde el Euribor se ha movido en estos datos. Entonces, de momento estamos así, creemos que no subirá mucho más de ese 4% y la reacción segunda, que era tu pregunta de cómo se están comportando los bancos. Hay que tener en cuenta que las hipotecas es la principal fuente de captación de los bancos para clientes. Entonces, con un Euribor más alto, lo que está pasando es que las hipotecas variables están siendo menos atractivas, cuesta más pagar las hipotecas porque también la fija sube y la mixta también sube un poquito. Entonces, el banco lo que quiere son clientes solventes, que es lo que busca siempre, pero con tipos de interés más elevados, que cuesta un poquito más pagar la hipoteca, busca más y hace más hincapié en estos clientes solventes. Los criterios no están empeorando, simplemente se fija más en las posibilidades de pago que va a tener este usuario. No es lo mismo pedir una hipoteca de 300.000 euros a un tipo de interés del 1% que al 3%. La cuota va a ser más elevada. Entonces, nos fijamos un poquito más o se fijan un poquito más en esa capacidad de pago y de poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Pero, aparte de eso, esto es un poco cíclico. Antes, los datos de las hipotecas, los bancos lo estaban revisando casi semanalmente, cuando lo habitual es una vez al mes o una vez cada mes y medio. Y ahora ya estamos volviendo a ese momento, a esa normalidad. Y en algunas entidades podemos encontrar de un mes a otro alguna rebaja en tipo de interés. Porque si el banco no ha llegado a esos objetivos de captación de estos clientes, podemos encontrar algunos tipos de interés un poquito más bajos en comparación con el mes anterior. Muy interesante esto que nos comentas, Laura. De hecho, has dicho antes tema fijo o variable. Quería preguntarte también por ahí sobre dónde estáis notando realmente más la demanda por parte de los compradores ahora. ¿Están enfocando más por algo variable con la esperanza de que a lo mejor los tipos ya hayan llegado a su tope máximo o están optando más por algo fijo y seguro? Pues, realmente, la hipoteca estrella es la hipoteca mixta. Ahora mismo, nosotros hemos cerrado el mes de marzo con el 60% de las operaciones que hemos firmado han sido hipoteca mixta, que es la que está reinando el mercado y la que se ha convertido en esa opción intermedia. La hipoteca fija está alta en comparación con hace unos meses. Podemos encontrar hipotecas en torno al 3% en fijo, en algún caso un poquito por debajo, 2,7, 2,5. Y luego la variable la estamos encontrando en el 0,5 o incluso más bajo. Claro, un 0,5 variable con un diferencial de un 3,5 nos ponemos en más de un 4. Y una hipoteca fija en torno al 3% pues tampoco interesa mucho. Llega la mixta y nos ofrece un diferencial en la parte fija por debajo del 2%, en algún caso 1,3, 1,4 y una parte fija de 5 o 10 años donde, oye, nos aseguramos esta situación financiera un poco compleja y luego un tramo variable que están dando hipotecas variables de ese tramo de un 0,8, un 0,7% que también es un buen tipo de interés. Pues muy interesante. Laura Martínez Álvarez, directora de Comunicación en IAhorro. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros.